Intendente Municipal Pablo Petreca, estamos aquí en el Palacio Municipal, tenemos de fondo esta gran inversión que ha hecho el municipio para empezar a equipar el COM, televisores, computadoras, domos, cámaras, notebook, monitores, realmente una inversión muy grande pensando en seguridad y poniendo este centro como modelo en toda la región. Es una inversión muy grande para dar respuesta a una demanda que es un común denominador en la sociedad cuando uno recorre, charla con los vecinos, con fomentistas, con distintas entidades, en cada rincón del Partido Junín, siempre todos queremos estar más seguros, queremos salir a la calle y sentirnos seguros y para eso, por supuesto, uno puede invertir. Primero hace falta una decisión política de tomar a la seguridad como un tema fundamental porque en definitiva impacta en una comunidad y hace, lógicamente, que la vida social sea totalmente distinta a una ciudad donde hay seguridad, donde no la hay. Eso fue un compromiso que asumimos en el 2015 y hoy podemos mostrar resultados óptimos en este sentido y, por supuesto, seguimos trabajando para poder seguir brindando seguridad a nuestros vecinos de Junín. Para brindar seguridad hay que invertir y para invertir hace falta a la gente contar con recursos. Por eso es tan importante el pago de las tasas de los vecinos. Esta inversión, que es más de 5 millones de pesos en este equipamiento que vemos aquí, sale del esfuerzo de los vecinos, con lo cual yo quiero agradecer en primer lugar a los vecinos por ese esfuerzo de pagar las tasas, que en definitiva nos permite a nosotros invertir, equipar, para dar más seguridad. En este caso estamos hablando del nuevo centro de monitoreo que ya lo hemos anunciado, que prontamente tenemos para terminarlo y queremos mostrar a la comunidad este equipamiento. Un equipamiento, la verdad, muy costoso. Luego, después, seguramente Sebastián va a estar contando con más detalle, pero que en definitiva va a permitir que contemos con un centro de monitoreo con una capacidad técnica importante para poder dotar de cámaras a toda la comunidad. Recordemos, cuando subimos en el 2015, teníamos unas 50 cámaras en uso. Hoy estamos hablando de unas 160 cámaras actualmente y estamos aspirando a llegar a fin de año, a fin del 2021, más de 210 cámaras. Y además, detrás de eso, no solamente es la cámara, sino también la inversión que requiere. No hubo una inversión en servidores, que quizás no se ve, está oculto, pero eso es el soporte que permite que uno pueda seguir instalando tecnología, cámaras de última generación, como las lectoras de patente y demás. Hay un trabajo de tendido de cable, de fibra óptica, y para eso también fue fundamental la sociedad con el Grupo Junín. Y para eso era importante contar con un Grupo Junín fortalecido, sólido, como lo estamos hoy demostrando. Bueno, esa inversión, esa estructura nos permite avanzar en seguir agregando cámaras a la ciudad de Junín, que son los ojos de nuestra ciudad. Y, por supuesto, contar que prontamente estaremos mostrándole a la comunidad este nuevo centro de monitoreo que va a ser un orgullo para todos los juninenses. Y, en definitiva, lo que hace es estar atentos para brindar más seguridad a nuestros vecinos. Con lo cual, digo, el sacrificio, el esfuerzo de los vecinos no es en vano. Acá hay un Estado que invierte de manera transparente y, por supuesto, en algo tan importante y tan fundamental, que no es una competencia municipal, pero que los vecinos permanentemente nos reclaman y que la ciudad de Junín tiene una historia, porque del año 94 viene esforzándose con el pago de una tasa por seguridad. Bueno, hoy acá están viendo parte de esa inversión, además, por supuesto, de mantenimiento de coches de policía, etcétera, etcétera, tantos gastos e inversión que uno viene realizando en materia de seguridad. En concreto, es un esfuerzo muy grande de todos los juninenses, de todos los vecinos, que, por supuesto, va a permitir dar más seguridad a todos los vecinos. Doctor Andrés Dosa, secretario de Seguridad. Bueno, es directo con la Secretaría que usted maneja, todo lo que ha comentado el Intendente, bueno, realmente para hacer un trabajo y seguir trabajando de manera coordinada con la policía. Seguro. Gestionar un sistema de seguridad eficiente es un proceso complejo que requiere monitoreo permanente de todas las situaciones que se dan en la vía pública para evitar incidentes, para adelantarnos cualquier tipo de amenazas, sirve como recopilación de evidencia. En fin, estoy convencido de que esto va a ser un antes y un después en nuestro sistema de seguridad. Así que de la manera que el Intendente pensó este nuevo COM, Centro de Operaciones de Monitoreo, y de la manera que estamos ejecutando esta obra, seguramente va a ser una pieza fundamental para nuestro sistema de seguridad estratégico en la ciudad. Como bien dijo el Intendente, para estar mejor seguro, para poder tener mejor calidad de información, mejor procesamiento de esa información, mejor análisis y ejecutar todas las acciones. Sebastián Sotiles, secretario de Organización. Sebastián, vamos a comentar un poco qué es lo que tenemos aquí, cómo va a trabajar. Bueno, ya le estuviste explicando al Intendente, realmente el equipamiento es muy importante. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, la verdad que hay muy buen equipamiento de alta tecnología para equipar como corresponde a este nuevo Centro de Monitoreo, que la verdad va a ser modelo. Si se fijan bien, tenemos varios televisores de 65 pulgadas que van a estar conectados con un video wall. Entonces, cuando el operario con dos monitores de su escritorio encuentra algún evento o alguna cuestión sospechosa, va a poder comunicar y transmitir esa información, ese video en directamente cuatro televisores de muy buen tamaño, para que todo el equipo esté al tanto de lo que está pasando en la ciudad o en ese punto de la ciudad. Bueno, además de todo lo que es la parte del núcleo del Centro de Monitoreo, hay muchas cámaras para a su vez segurizar todo lo que es el perímetro del Centro de Monitoreo, equipamientos de conectividad, todo lo que es cableado, access point para que tengan wifi en toda la dependencia municipal. La verdad que es equipamiento para resolver un problema que es complejo y que con la calidad de este equipamiento se va a poder mantener muy bien y va a funcionar todo perfecto. Además de todo lo que se ve acá, se hizo la compra de un servidor y de una nueva UPS. Es equipo muy costoso que muchas veces no se ve, pero es fundamental para poder seguir creciendo. Para mantener un servicio de buena calidad, hay que tener la infraestructura necesaria para que esos servicios puedan correr. Así que con este nuevo servidor vamos a poder crecer en este proyecto de seguir incorporando cámaras sin bajar la calidad, que eso es lo interesante. Que sigamos con un servicio excelente y que permita que cada vez el sistema de cámaras municipal sea más escalable.